Se entienden por prácticas de Work-Life Balance aquellas iniciativas que apuntan a conciliar el trabajo y la vida personal. Este concepto se apoya en la idea de que la vida es una, integral y equilibrada. Y no hay dos vidas, una personal y otra profesional. Se debe alcanzar la plenitud y la armonía en ambos planos. La creencia de que solo con personas integralmente equilibradas una empresa logrará maximizar sus resultados es sin duda uno de los mayores retos para las organizaciones actuales. Por eso, concebir al Work-Life Balance como una real estrategia de negocio, sustentable y focalizada en el capital humano, es la primera definición que tanto el CEO como los máximos responsables de recursos humanos deben elegir y apoyar. Kimberly Clark es una compañía de consumo masivo. Desarrolla productos descartables para la salud, la higiene y el cuidado personal. Fue fundada en 1872 en Wisconsin, Estados Unidos, y hoy cuenta con un equipo de trabajo de más de 53.000 empleados alrededor del mundo, con centros de producción en 37 países y puntos de venta en más de 150 países. Todos los días, una de cada cuatro personas alrededor del mundo utilizan algún producto elaborado por Kimberly Clark. Pañales descartables, toallas y protectores femeninos, papel higiénico, servilletas y rollos de cocina. Tiene presencia en toda Latinoamérica y cuenta con 19.000 empleados en la región. Compañías como Kimberly ponen en su agenda estratégica el life balance para lograr que nuestros empleados puedan tener una buena complementación de lo que son las tareas relacionadas con el trabajo con las tareas que lo enriquecen personalmente. Los empleados que cuanto más actividades tengan fuera del trabajo, más se enriquecen y se vuelven más creativos y más productivos. Si las compañías no logran armar regímenes flexibles para que la gente tenga esta vida bien complementada, es muy difícil lograr este life balance. Y si nosotros no logramos este life balance, tenemos una gran posibilidad de perder talento porque la gente hoy quiere tener este equilibrio de su vida. Nace a mediados de los 90, yo te diría entre el año 90 y 95, empieza fuerte sobre todo en Estados Unidos. Se instala definitivamente en las compañías la necesidad de un equilibrio entre vida laboral y vida personal. En simultáneo con esto también aparece la generación Y, que es una gran demandante del life balance. Entonces las compañías necesitan sí o sí instalar dentro de su sistema de trabajo sistemas que flexibilicen la jornada laboral de la gente y generar propuestas de valor para la gente para que pueda, dentro de su misma compañía, encontrar ese life balance que busca. Los cambios de la sociedad con las nuevas generaciones, con una X consolidada y una Y siendo la nueva fuerza laboral, hizo que las compañías necesiten tener modelos de trabajo que incorporen la posibilidad de un buen equilibrio entre vida personal y vida laboral. Los trabajadores, las compañías, empezaron a tener dentro del valor que le dan a su empleador si tienen la posibilidad de que su vida sea complementaria entre lo que es el trabajo y lo que es la vida personal. El modelo de trabajo 14 horas y es el modelo de éxito dejó de ser el modelo de éxito. El modelo de éxito hoy es, puedo hacer mis cosas y además trabajar. Y las compañías, ante ese modelo, también se dieron cuenta que la gente, cuanto más se enriquece de experiencias diversas como deportes, actividades sociales, actividades culturales, vuelca en su trabajo mejor creatividad y mejor productividad. Entonces las compañías se tuvieron que acomodar con este cambio generacional para que las viejas generaciones entiendan que el trabajo exitoso puede ser complementario y no solo el trabajo exitoso es el empleado que está 14 horas trabajando en la compañía. Estamos convencidos que la calidad de vida de nuestros trabajadores y la buena calidad de trabajo hace a la compañía más productiva. La gente que tiene una vida muy rica en experiencias, trabaja mucho mejor que quien no la tiene. Una de las prácticas de World Life Balance muy positivas para los empleados es que puedan ingresar desde las 7.30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Entonces cada empleado elige en qué momento del día ingresa y también eso hace que eligen el momento que se va a la compañía. Nosotros, desde el ingreso hasta que nuestros empleados se van, tienen que trabajar 9 horas. Otras prácticas muy usuales es generar ámbitos saludables en el trabajo, un servicio médico muy encima de los empleados de la compañía para ayudarlos a tener una vida más saludable, tener comedores que tengan una propuesta saludable para los empleados, generar ámbitos deportivos, maratones, carreras, caminatas y dar la posibilidad dentro del horario laboral de tener actividades como clases de respiración, yoga, masaje, reflexología. Todo lo que haga que el empleado lo relaje y lo gratifique, seguramente cuando vuelva a su escritorio va a ser de nuevo más creativo, más productivo y va a tener muchos más beneficios para la compañía. Se recupera una hora de trabajo por cada mes de vida de su hijo, entonces cuando viene la licencia a los tres meses trabaja tres horas y cobra el 100% del salario, al cuarto mes del bebé cuatro horas, así hasta que llega el año. Recién al año trabaja nueve horas. La mujer embarazada, aunque no tenga beneficio de cochera, le damos una cochera en el edificio para que nuestras empleadas mujeres logren una maternidad que no les implique un cambio en su trabajo. Nosotros buscamos que tengan un ámbito donde la maternidad no corte su carrera laboral. En un comienzo las prácticas de World Life Balance tuvieron resistencia, pero yo te diría en los últimos cuatro años es un commodity de las compañías. Hoy la gente talentosa necesita un contexto de trabajo que le permita hacer complementaria su vida. Las prácticas de World Life Balance van a seguir creciendo. Donde se va a avanzar mucho más me parece en el futuro es en el trabajo desde casa porque la tecnología cada vez lo permite más y cada vez es más barato el poder trabajar desde tu casa. El modelo de éxito hoy es puedo hacer mis cosas y además trabajar. Y las compañías ante ese modelo también se dieron cuenta que la gente cuanto más se enriquece de experiencias diversas como deportes, actividades sociales, actividades culturales, vuelca en su trabajo mejor creatividad y mejor productividad. Entonces las compañías se tuvieron que acomodar con este cambio generacional para que las viejas generaciones entiendan que el trabajo exitoso puede ser complementario y no solo el trabajo exitoso es el empleado que está 14 horas trabajando en la compañía. Para que los empleados valoren el World Life Balance de la compañía y no lo consideren como un beneficio dado, lo primero que tienes que hacer es ser consistente. O sea que ningún cambio externo cambie tu política de World Life Balance. Y lo otro muy importante es que los líderes de la organización respeten este modelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.